hoy en sí hola estoy en el mirante dona marta mirante dona marta uno de los sitios más bonitos para ver río de janeiro y aquí en frente de mí justo delante tengo una imagen maravillosa el cristo redentor la mayor atracción turística de brasil cómo se llega hasta aquí nosotras hemos venido he venido con unas amigas en uber y es seguro porque la gente confunde el mirante y dona marta con la favela dona marta que está en botafogo y son diferentes a la favela no recomiendo ir porque realmente ahora mismo puede haber problemas y aquí sí que recomiendo pero recomiendo con un uber o con algo organizado no venir por cuenta propia propia caminando porque últimamente por lo visto hay ladronzuelos por ahí metidos en la mata y podrían robarte si estás caminando pero puedes llegar a un acuerdo con él con el conductor de uber pagar una cantidad nosotras vamos a pagar 50 reales por ida y vuelta y el conductor nos espera ahí un rato hasta que hagamos fotos y vídeos y estemos aquí un ratito de relax ahí está yo sí mi amiga haciendo el book de fotos es la mejor guía turística de río de janeiro ya les estoy diciendo que tiene que trabajar con esto porque es que sabe todo los caminos las posiciones para hacer las fotos los efectos de la cámara todo lo sabe ella conoce todo todo sí 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 quien vota por el canal de yossi vamos aquí hace falta para ver el sitio y hacer buenas fotos y disfrutar de las vistas más o menos una media hora no más con media hora ya es suficiente pero bueno si tienes más tiempo puedes estar más aquí a dos horas de la nube se va a topar todo hay gente que llega aquí con guías también que hace paseos organizados con otros turistas es una buena opción si no conoces a gente porque puedes conocer a gente en esos grupos pero si vienes con amigos con familiares lo más fácil es venir en uber o en taxi la mayor dificultad aquí es venir un sábado que es cuando la gente viene más en masa con sol porque hay que hacer cola para hacer las fotos tiene que ser todo muy rápido para no molestar al resto de turistas la mejor foto aquí en el mirante don a marta se consigue viniendo a la izquierda subiendo la escalera y subiéndose aquí a las escaleras a las piedras porque aquí en la piedra encuentras esta piedra escondida que hay ahí que ahí es donde salen las mejores fotos de la ciudad del cristo que está aquí atrás y de todo maravilloso así es el camino de bajada del mirante don a marta y ahí meninas gustaron del paseo mucho mucho con Mara estamos muchas fotos recomendan para los turistas queremos sí es perigoso nada merece la pena venir claro que sí me gusta el rato de la noche y me gusta el rato de la noche y me gusta el rato de la noche y ¡Gracias!